¿Qué es la Comisión Institucional de Alto Nivel para la Comisión Institucional de Alto Nivel? ¿Qué es la Comisión Institucional de Alto Nivel para la Comisión Institucional de Alto Nivel para la Comisión? La misión de la Comisión es tratar de alcanzar la Agenda 2030 a partir de la vinculación de los ODS con la Agenda de Planificación Nacional. Por lo tanto, lo primero que había que hacer era producir algún documento, algún dato que nos tirara la foto en el momento actual de qué tan alineada estaba la Agenda Nacional con la Agenda de los ODS. Y para eso realizamos un informe RIA, por sus siglas en inglés, o de evaluación rápida integrada, que nos dijo que el 72% de los planteamientos de la Agenda 2030 ya estaban incluidos en los planteamientos o metas de nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo. Evidentemente, ahí hay retos en algunos sectores más que en otros, como el caso del medio ambiente, que su alineación es menor que en los temas más sociales, económicos e institucionales. Luego de tener esa alineación, el siguiente paso fue entonces identificar si teníamos la capacidad estadística para medir y monitorear constantemente todos los indicadores que nos propone la Agenda, que es uno de los retos más importantes. 230 indicadores, de los cuales en República Dominicana el 45% son indicadores que nunca se han medido y que no tenemos fuentes de información para medirlos. El 36% sí lo podemos medir y ya tenemos datos sobre ellos, y alrededor del 19% hay que hacer algunos cambios, algunas fuentes existentes para su medición. Ya una vez teniendo el nivel de alineación, teniendo la capacidad de medición, entonces sobre eso realizamos un ejercicio de priorización de problemas a nivel nacional para la Agenda 2030. Y con ese ejercicio de priorización se eligieron cinco temas que tenían la capacidad de ser aceleradores o multiplicadores de beneficios sociales en el resto de la Agenda. Y estos fueron bajos niveles de pobreza multidimensional, promover la competitividad y el empleo decente, promover también iniciativas y propuestas de producción y consumo sostenible, tratar de que la población sea resiliente ante el cambio climático y otros desastres naturales, dado que nuestro país está justo en la ruta de los huracanes, y es uno de los temas más importantes, y todo esto no puede trabajarse sin una institucionalidad sólida e incluyente, que fue el quinto acelerador seleccionado. Con esto elaboramos nuestro primer informe nacional voluntario, y yo podría decir que actualmente nos encontramos desarrollando ya hojas de ruta para la implementación de dos de los aceleradores, el de producción y consumo sostenible y el de pobreza multidimensional. El primer gran reto es pasar de la arquitectura a la acción, es decir, cómo hacemos ahora para que todo este ejercicio que desarrollamos, de crear un comité, de hacer la medición de qué tan alineados estamos, de identificar aceleradores, cómo hacer que esos aceleradores efectivamente aceleren el desarrollo sostenible a nivel nacional. Entonces ahí surgen los principales retos. El primero es el financiamiento. La República Dominicana ha caído en lo que llamamos la trampa del ingreso medio alto, es decir, acabamos de pasar a ser un país de ingreso medio alto y por lo tanto ya no tenemos acceso a mucha de la cooperación internacional que teníamos antes. Por lo tanto, la agenda de desarrollo sostenible hay que alcanzarla con los fondos nacionales. Y somos un país de una presión tributaria bastante baja, de cerca del 14%, uno de los más bajos de la región, de forma que es un gran reto resolver estos problemas de desigualdad que tenemos con los fondos nacionales cuando los recursos fiscales que recibimos son bajos. Entonces ahí necesitamos mucho apoyo del sector privado y necesitamos también apoyo de la cooperación internacional de alguna manera. Entonces el primer reto que yo identifico es el tema del financiamiento. Un segundo reto importante es cómo llevar la agenda y cómo hacer que la agenda de los ODS se integre de verdad en la agenda nacional. Ya tenemos un 72% de alineación, pero eso quiere decir que hay un 28% no alineado. Entonces una agenda como esta que no trae recursos al Estado, como yo convenzo a las autoridades políticas en principales de que cambien su plan de trabajo, su planificación, por una planificación distinta que no le trae recursos nuevos. De forma que hay que buscar cómo generar incentivos, cómo hacerles ver cuál es la ganancia que tienen como país de cambiar un poco, girar un poco su proceso de planificación a una planificación distinta que no le trae recursos adicionales como normalmente traen las agendas. Y un tercer reto, solo por mencionar quizás algunos de los retos importantes, es el tema del monitoreo que ya yo mencionaba, donde hay un 45% de los indicadores que no tenemos la forma de medirlo. Entonces si no podemos medir esos indicadores, no podemos gestionar políticas públicas eficaces sobre esos temas, porque no sabemos en qué lugar estamos ni cómo evoluciona si no tenemos cómo medirlo. En el tema de llevar esto al principio de no dejar a nadie atrás, también tenemos nuestros inconvenientes, como es el tema de la heterogeneidad o brechas que hay de capacidad técnica y económica en los distintos municipios. Hay municipios que tienen bastante desarrollo económico y bastante desarrollo técnico, sobre los cuales podemos tener una contraparte donde podemos producir agendas de desarrollo interesantes. Pero por lo general esos son los municipios que tienen menos carencias. Entonces en aquellos municipios donde hay más carencias, que es donde tenemos que llevar el desarrollo sostenible para no dejar a nadie atrás, entonces nos encontramos que por tener muchas carencias como municipio, también la autoridad municipal es una autoridad municipal con carencias técnicas y económicas. Entonces hay que crear las capacidades en esos lugares donde hay más pobreza y menos capacidad, crear esas capacidades técnicas para poder trabajar y el tema económico también, y luego implementar entonces la agenda y generar beneficios en esos lugares donde hay bastante más carencias duras y exclusiones duras del desarrollo, como son esos municipios más alejados, los que están en la frontera y en las costas más pobres del país. Gracias.